Pensando en la final, Alex Quiñones 20.28, Barrenberg 20.29, Le Mettrué 20.34, Blake y Bol un poquito más atrás. Esta será una placa para que Ecuador la guarde y el propio Alex Quiñones también le pueda contar a sus nietos que por un ratito estuvo por encima de Bol. Vamos a escuchar sus declaraciones con Alejandro Uriona como reportero. Está muy fuerte esto porque yo bueno, recién llevo poco tiempo emprendiendo, comencé, tengo un año ya recién comencé porque me retiré dos años y ahí comencé a entrenar otra vez. Quiero correr 20.20 y ojalá que Dios pueda ayudarme a correr 20.20. ¿Y qué le decís al pueblo ecuatoriano que te mira a través de la pantalla de Directive Sports? ¿Qué le puedo decir? Que suerte y que me apoyen desde allá, que estoy dando todo de mí, estoy dando todo de mí, todo. ¡Gracias!